En un bosque de mentiras, estamos perdidos sin poder escapar Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender La pandemia les cambió todo Ya no tienen a la mitad de la población puteando al peronismo La imagen de Alberto supera el 80% Y sus medidas pro-Estado son aceptadas por las mayorías Eso es lo que los desespera La persecución política sigue, los presos políticos siguen presos Pero efecto de la pandemia y de cómo maneja Alberto la pandemia La grieta en la sociedad va desapareciendo Las medidas para los monotributistas los enloquecieron El peronismo se metió donde nunca había llegado Con la peluquera, con el fumigador, con el lavaperro, con el electricista Con el taxista, con el taxista se amigó el peronismo Esto de Alberto y sus políticas preocupa y mucho ¿Cómo negociar con un hombre que tiene un 85% de imagen positiva? ¿Cómo apretarlo? Trump y Bolsonaro nos ofrecen su menú neoliberal Que hoy podría titularse Demos la vida por los mercados Es preferible morir que frenar la economía Está en riesgo su mundo Ese en el que 100 personas tienen más plata que la mitad de la humanidad El de las hambrunas, el de los refugiados, el de los inderechos El de la destrucción del medio ambiente Les preocupa que nos enteremos que otro mundo es posible La primera muerte por coronavirus se registró en Estados Unidos el último día de febrero Y en Argentina una semana después Pero allí en Estados Unidos ya hay 1.300 muertos Y 83.000 contagiados Contra 22 muertos y 800 contagiados en la Argentina Empezamos juntos ¿Qué pasó? Incluso en relación con la cantidad de habitantes La diferencia es abrumadora a favor de Argentina Y seguirá acrecentándose No hay dos opciones No hay dos opciones Salud o economía Si liberás a la gente Se enferman todos E igual cae la economía Como en Estados Unidos No hay dos opciones Además cuando empiezan a morir de asientos La gente se guarda igual Entonces la economía cae igual Pero ya no puede frenar el virus La única opción es la opción Alberto Si estamos mucho tiempo así El desempleo llegará al 30% Dijo la Reserva Federal de Estados Unidos Y acá Y acá Se rompieron los vasos comunicantes de la economía No hay ni derrame ni es por abajo Le pones plata en el bolsillo a un tipo Y apenas llega a alimentos y medicamentos Hay que pagar salarios improductivos Pero además Hay que producir muchas cosas y atender muchos servicios Que si son imprescindibles Hay que crear algunos vasos comunicantes mínimo Pero hacerlo es a pérdida Para mantener lo necesario y funcionando No se puede ganar plata Al contrario Hay que perder La asignación de recursos del mercado No es eficiente en esta circunstancia Esto no lo arregla el mercado Solo el Estado puede hacerlo Hay que darle más poder al Estado Techin despidió 1500 trabajadores Hay decenas de empresas haciendo lo mismo Pharmacity guardó en un depósito 9000 unidades de alcohol en gel Falta trigo Falta trigo Las celialeras no entregan Los frigoríficos comenzaron a retasear la carne Mirá Vamos para atrás Los teóricos del Estado Usaron monstruos para describirlo Leviatán Pero lo hallaron indispensable igual Sin Estado viviríamos en guerra constante Todos tuvimos que renunciar a algo Para establecerlo Entregamos una parte de nuestra libertad Y deseos para vivir en comunidad Porque los deseos y ambición de los otros Eran peligrosos para nuestra supervivencia Siglos después de esos escritos El Estado de Bienestar Europeo Logró, luego de la Segunda Guerra Mundial Una calidad de vida inédita Sí, el Estado Pero luego años de propaganda neoliberal Buscando satisfacer ambiciones Fueron desarmando ese Estado Que nos cuida Ese Estado que nos salva Lo desarmaron Hoy lo necesitamos poderoso Para producir y abastecernos Sin contagiarnos Salir bien parados de esto Exige un esfuerzo civilizatorio Un trabajo quirúrgico Que es imposible realizar En la situación de barbarie del mercado También hace falta que se cumpla la ley Y para eso hace falta más Estado Porque sin Estado No hay derecho ni ley Decía un pensador galo Que la democracia crecía en Francia Luego de las grandes heladas La naturaleza Hoy el coronavirus Asusta a los hombres El temor a la muerte Los hace pedir Estado Aún renunciando A lo que el Estado les pide Hoy más Estado es necesario Y la población está dispuesta a aceptarlo Mirá, el premio Nobel De Economía Stiglitz Dijo cuando recibió su premio Que había tres tipos de economía La economía renana La que reina en Austria En donde hay un Estado muy poderoso Este Que regula Y hace cumplir las regulaciones Que había, dijo Stiglitz Un capitalismo salvaje Como el de Estados Unidos Y uno de pillaje Como el de Latinoamérica Bueno, hoy todos los capitalismos Prácticamente son de pillaje Y los pocos que se están manteniendo Que se están salvando de este virus Son los que tienen un Estado fuerte El gobierno argentino Debe ir más allá Así como el Estado Planifica la producción Y distribución de respiradores Para planificar Debe planificar La de alimentos y medicamentos Y su distribución Repito Así como el Estado Planifica la producción Y distribución De respiradores Debe planificar La de alimentos y medicamentos Y su distribución El Estado Debe garantizar La producción y distribución De alimentos Y medicamentos A ver Se decidió que los bancos Le prestaran plata A las empresas Para pagar los sueldos No lo hacen No lo hacen Porque el banco Piensa que esa empresa Está jodida Y no se la va a devolver Se deben prohibir Los despidos De las grandes empresas El Estado El Estado tiene que garantizar Los salarios Lo puede hacer El banco central Directamente El banco central Que adjudique A todas las empresas Sin garantía Sueldos mínimos 30 o 40 lucas Por empleado Que le llegue La guita A todos El Estado Al que pueda pagar Ya se lo va a cobrar Aunque sea con la FIP Harán falta Segundas monedas Los que se llamaban Cuasi monedas Para que los estados Provinciales No caigan Y para no emitir Tantos pesos Que finalmente Deriven en una Hiperinflación Hay que tomar medidas Re contra Heterodoxas Y entender Y eso le va a costar Entenderlo A los empresarios Neoliberales Que el mercado Terminó No hay mercado Terminó el día En que las empresas Piden plata al Estado Para pagar los sueldos Si el Estado Paga los sueldos No hay mercado Repito Así como el Estado Planifica la producción Y distribución De respiradores Debe planificar La de alimentos Y medicamentos Y su distribución Las empresas No deberían verlo Como una amenaza Ya que si no se hace nada Se van a fundir Cuando todo termine Seguirán manejando Sus empresas No gobiernan los troscos Que las tatizarían Ni gobierna Macri Que se las afanaría El 26 de marzo Los de la UIA Hicieron una teleconferencia Y dijeron Habrá que hacer un acuerdo Con los gremios Para que pueda pagarse Un porcentaje menor De los salarios Funes de Rioja Presidente de Copal Los que se están llenando De guita Vendiendo alimentos A cualquier precio Dijo Hay una gran preocupación Empresaria Porque el que no trabaje Cobra igual Que el que trabaja Porque además De ser injusto Lo cierto es que También desalienta Al que está yendo A su empleo Varias empresas Ya pactaron 75% del sueldo La UIA Quiere bajar los sueldos Techina echar gente Los bancos No quieren prestar plata Ayer la Asociación De distribuidores De energía eléctrica Señaló que La decisión del gobierno De no cortar servicio Por falta de pago Pone en peligro El suministro Te quieren cortar la luz La leche aumentó Un 20% Me acaban de avisar Clarín presiona Para levantar la cuarentena Y puso nuevamente Lo trajo del olvido A Félix Díaz ¿Se acuerdan de Félix Díaz? Una especie Del tolbicer De los pueblos originarios Que dijo Que la cuarentena Es imposible Y que por eso Los niños se mueren Y todos sabemos Que los niños Se venían muriendo De antes Lo único Que nos puede asegurar El abastecimiento Imprescindible Que nos garantice La paz social Es el Estado Después de la pandemia De Macri Vino la pandemia Del coronavirus Y las dos Se curan con peronismo Para no hacer de mí Con los pedazos Para salvarme Entre únicos E impares Para cederme Un lugar En su parnazo Para darme Un rinconcito En sus altares Un rinconcito Un rinconcito Un rinconcito